Quiero primeramente agradecer a Dios por este momento maravilloso. Este es un sueño que agradezco que se haga realidad. A mis padres por haberme dado la vida y por ser ejemplo cada día. A ellos les prometo que voy a mejorar en todos los aspectos. Quiero seguir contando con su apoyo y su amor. A mis hermanos por compartir tantas cosas bellas durante estos años. A mis queridos padrinos gracias por aceptarme como una hija más. Los admiro y los estimo mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy muy emocionada y muy feliz. Solo quiero que compartan mi felicidad con todo lo que se ha preparado por mis 15 años. Espero que disfruten tanto como yo estoy disfrutando yo en este día tan especial. Los quiero mucho, gracias, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!